Sola una mañanita te extraño que en mi cama no he dormido, me he jodido Sola cuatro y otra hora, tantas cosas ventadoras, tú me harías, me dirías Pasan noches y mañanas y yo sigo sin dormir Hasta en sueños tú me faltas, ¿cómo es que no estás aquí? Pasan noches y mañanas y yo sigo sin dormir Hasta en sueños tú me faltas, ¿cómo es que no estás aquí? You're so good, I'm being bad I hate that I love you You come, you go, the night only knows Sola cinco en la mañana y ya te extraño que en mi cama no he dormido, me he jodido Sola cedo y hasta ahora, tanto al menos que se joda Tú dirías, paselo tú el día Pasan noches y mañanas y yo sigo sin dormir Hasta en sueños tú me faltas, ¿cómo es que no estás aquí? Pasan noches y mañanas y yo sigo sin dormir Hasta en sueños tú me faltas, ¿cómo es que no estás aquí? Oh, 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 oh Si no sé qué voy a hacer contigo que este sueño me falta Y no sé qué voy a hacer contigo, este sueño me falta Y no sé qué voy a hacer contigo, este sueño me falta Y no sé qué voy a hacer contigo, y no sé qué voy a hacer Dos a noches y mañana ¿Cómo es que estás aquí? ¡Eh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Eh! Y yo no sé qué voy a hacer contigo, este sueño me falta Y yo no sé qué voy a hacer contigo, este sueño me falta Y yo no sé qué voy a hacer contigo, este sueño me falta Y yo no sé qué voy a hacer contigo, este sueño me falta Y yo no sé qué voy a hacer contigo, este sueño me falta Y yo no sé qué voy a hacer contigo, este sueño me falta Y yo no sé qué voy a hacer contigo, este sueño me falta